Y no me tomaba los cambios hasta que reinicie. Bueno, por ahí vamos. Igual esto no es para jugar con ustedes. Esto es para probar si anda en el juego. No te disculpo. ¿Qué vas a hacer al respecto? No te disculpo. Vamos a ver si Mariano tenía razón. O me vendió humo de un verso, no padre. Shona, comprate el Naruto. No te disculpo. Pungi la concha de tu madre. ¿Por qué me volvés a subir el volumen? No, la puta me parió. ¿Qué? No sé que usa envidia para el overcloning. Even their scientists are bullies. Oh no, no. Político. No, no tiene uno. Ahhhh. Ehhh. En realidad... Si, no. Por ejemplo... MSI tiene el afterburner, pero en realidad el afterburner también lo usa muchas cosas de ATTI. Alto power. No, no solo las MSI. Y eso es más que nada para hacer un overclocking así de soft, tranquilo. Si no, también lo podés hacer directo desde el driver de la placa. Si, la misma placa con el ASATI tiene... Tiene un... Programejo, no sé... No sé qué onda las... No sé qué onda las... Awww. 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 Hasta ahí... Sigue andando. Sigue andando muy bien. Awww. No, seguro, pero... Le afecta también mucho el tema de la edad y la generación de la placa. La placa de nueva generación son... ¡Ah, mierda! De hecho, hay... Eh... 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 ¿Es raro si mirar esa luz y pensar... ¡Guau! Esa es una gran gana. Nada, le acabo de tirar... Incluido las textures quality que están en Highest. Todo al taco... Obviamente no le estoy tirando al taco de la actualidad así. Porque eso no es... No es reazar. Es muy probable. Oh, una barrera. Esta planet ama barreras. Zavala, creo que hay que estar en la red region. O sea, con el V5 en 60 FPS. El V5 en 85. Color tranquilo. Está todo al taco. Menos de la actualidad. Obviamente que está en este... XCA. A. A. Y... El Screen. Pesa. 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 Loco. Pesa. 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 ¿Qué podría ser la Legión Red posible? De acuerdo a Radio Chatter, si quieren construir más caos... Es que hay algún que otro drop a... Alguna que otra caída rápida a 30 FPS, pero... ...vuelve... ...vuelve muy rápido a cosas. Acá esto vuelve muy rápido a 60. Estoy quedando sin balas. Siendo que el monitor me queda chivo. A ver acá, que están acá. En la lluvia entrando a la nave, ahí... Ahí está todo. ...vuelve muy rápido a la nave. 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 A ver, a ver, estamos llegando a la parte complicada, se ve hermoso, se ven 60, baja 30, 50, 60 de vuelta, se imprime. ¿Cómo voy a morir en esta parte, boludo? No, no, pero no me dio ni tiempo a hacer el escudo, es... ¡Tupi! Ahí está el efectito del escudo de Sabela. ¡Para! Hay, hay un, hay un... Endemia y Mauhau. ¿Son jugadores o...? Son jugadores, estás en la parte de seguridad social. Porque me suena... no, me suena que... Los nombres son repetidos y la serie capaz metieron jugadores NPC. No, ponele que el... Che, podría faltar un... Che, podría faltar un... Estaba mal. No, bueno, ponele que en este momento, en la... En la parte de la torre donde estás con Sabela repeliendo los assaults, estoy en... Estoy en 30... Está oscilando entre el 30 y 60 FPS de momento. Bajando a 33... 60... 60... Pero casi ni se siente, eh. No hemos tirado a la zurda. No, no hay... Uy, la pelda. No llego... No voy a llegar a la camiseta. Ah, boludo, super, estuvo... chico. Abelito. La pregunta es, ¿habrá galas con testigos? El efecto del titan de Supercellus, pero le metieron mucha mano al efecto del escudo. ¿Cómo se nota la diferencia de consola? Lo primero de todo es que en Play 4 ahora vas a ver y va a parecer una mierda. No, es que en Play 4 vas a decir donde tiene uno. O sea, a ver, cuando fuimos al E3, yo me fumé la fila para jugarlo en consola. Y lo corrí en la Play 4 al día siguiente de haberlo jugado en una máquina que hace ver todas las máquinas juntas en otra que armamos papelón. Y al toque te das cuenta que son. Era lo que decía Jona. No sé si al jugar la campaña en ese momento... Yo sé que ustedes probablemente esto ya lo jugaron antes, pero para mí es una mierda jugar con ustedes. Porque no se puede apreciar un carajo lo que está allá de nada. Ahora vamos a frenar en la que viene. Ahora vamos a frenar en la que viene. Yo no voy a ver. No, vayas a la concha de madre. No, 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 vamos a frenar. No, 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 vamos a frenar. No, no. Qué hijo de puta este mouse de mierda. Me tengo que comprar el mouse, la puta madre. Pregunta, ¿cómo están sintiendo el ruido del teclado mecánico? ¿Estás seguro de esto? Ahí está. No, no te preocupes. Hola, caída, ¿cómo estás? No. Ah, ok. Me acabo de agarrar algo, pero no sé qué fue. Ah, ya sé qué. Sí, ya me di cuenta. No, 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 no. Qué pelotuda. No, 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 no. Este... Te decía, Mariam. Pasar el jugar los PC super grosa a la consola en PvP. El PvP era... No se puede, no se puede. El PvP era... Decidí una en la consola. Bueno, estoy en la parte de la lluvia metiéndome en la nave cabal y de 60 cae a 33 y vuelve a subir a tocar. Ah, me salvé. Es magia. Me salvé. Sí funcionan las cosas. ¿Cómo andan? A los que no se lo veo antes. Y ahora no. Te amo. Oh. ¿Qué tal, Ari? ¿Qué tal, Ari? ¿Todo bien, querido? Estoy feliz y enojado. Bueno, si estás con la especial y te agarra el taladro, te empuja la primera vez y la segunda te mata. Te la pone. Claro. Yo sé cuando por si querían... Se estaban preguntando eso. Estoy feliz y enojado, Ari. El juego corre muy bien. Y eso te pone feliz. Y estoy enojado porque lo voy a tener que comprar en PC también. O sea, vos estás feliz, tu billetera tan triste. Sí. ¿Cuándo salí en PC? Veinticuanta. Veinticuanta la altura. Tiempo para pagar. Tiempo para que cambie el mes de la tarjeta. Sí. Estaban por decir lo mismo. Estaban por decir, bueno, pero te cierra la tarjeta. Si no, preguntarle a Hatt a ver si tienen descuento para... Que igual de peso y plus. Damos las bolas. Esto lo maneja Blizzard, papá. Los de Blizzard son buenas noches. Igual bajaron. O sea, empezaron con Blizzard el juego. ¿Cuánto era 1900 que lo habían metido? Y... Lo que pasa es que se había calentado mucho la gente. Porque... Se había calentado mucho la gente y que lo pusieran barato. Por un lado... Sí, la gente siempre se iba a calentar por esa bolsa. Se empureció la comunidad de Blizzard en general porque iba a destruir el mercado interno que tienen por... con las Action Houses y toda la bola de War of Warland. Diablo y todo eso. Que me resultó muy interesante. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo se llama? Ahí. Sí, Action House. De WoW, quizás, porque el Diablo la sacó hace años. Sí, perdón. De WoW, de WoW, de WoW. Sí, Diablo descubrieron que... No, al final del juego era que la gente pasara más en la casa de subasta que jugando. Un simulador de finanzas. Eh... Sí. Pero... Ponele. Se habían calentado porque decían que iba a colapsar el mercado de COSOF de... del oro. De Blizzard. Porque justamente al poder comprar el juego con ese oro, la gente iba a empezar a farmear, venderlo más caro, más barato. No me acuerdo cómo era toda la... la movida, pero... los monedos estaban... estaban sacados. Después la otra... la otra... la otra bronca que tenía la gente era que... la sector de Blizzard siempre vende todo... a un precio... razonable. Claro, o sea, Blizzard no te... Blizzard no te pasa a dólares y a pesos. Sí, sí, te dice... Te cobran pesos. Te cobran pesos, pero no te lo tram... pero claro, o sea, le asigna un precio en pesos, no lo... no le hace la conversión. Si, en otras, el dólar está tanto, está... y no es que... que no me diga algo más barato. Claro. Si no, por ejemplo, la... les miento, pero creo que la... el mensual de... el mensual de World of Warcraft estaba a 15 dólares. Censas. No me acuerdo, muy bien. Yo estaba a 15 dólares y Blizzard no te cobraba... eh... 300 pesos. Sí, creo que te cobraba 90 pesos. Claro. El Diablo... El Diablo 3... yo lo compré... por Chirola, lo pagué. El Diablo 3... cuando... en la promoción del bundle... que estaba por salir la expansión... eh... lo debo haber pagado a 400... 400 pesos, 350 pesos. Yo hace un año... que se lo compré a mi novia... Antes de esta última... la del negro... 150 pesos. Claro, la del negro... la del negro... por lo que yo lo compré... justo antes de que saliera... la de River of Souls. Sí. Que... en realidad... el Diablo 3 estaba a 100 pesos... o... 150 pesos... y estaba a 300 pesos la expansión. Sí. Eh... pero... no me olvido más... boludo... lo pagué Chirola... cuando vi cuándo estaba en... dólares... casi me... me enfobazo... y creo que te asustaste la mente... pero... no nos dejó... casi... me da una cosa... me da un infarto... eh... de hecho con los pibes... los chicos... todos los chicos... los chicos lo tienen... lo tienen para la Play... para la Play está como... 30, 40 dólares... 100 pedos... yo creo que lo pagué... 20 dólares un día... con la función... por lo menos... no... ahora está carísimo... yo creo que compré... la misma promoción... que dice Ari... este... yo te digo... Blizzard es... Blizzard es puro corazón... Blizzard te digo... un amigo del pueblo... por eso mucho... le criticaban... y el tema que después... la gente decía... pará... lo pre-compraban... en Humble Bundler... por 60 dólares... caro... traducido era menos... de lo que te pedía... Blizzard en el store... eh... no... Blizzard... Blizzard lo bajó... y cagar a juego todo... creo que estaba... 1.000 o... 900 kilos de pesos... no sé... ahora estoy entrando... si... tenés... el Standard Edition... 1.000... 1.500 con el... expansion... Pathbinder... y 1.700 con el... Digital Deluxe Edition... hay que ver... hay que ver... que... a qué precio lo maneja... si es sano... Griezmann Gaming... eh... 48... creo que... eh... que era... Griezmann Gaming... hay que ver... King Wind... qué precio... qué precio que tiene... uh... y... y... básicamente... la Deluxe... y... la... paga legendaria... y... un mod... y... se... se... muy... diferente... y... No, yo ya sabía que se iba a ver que iba a ser otro planeta, pero confiaba que no me iba a andar bien en la máquina y que no lo iba a tener que comprar. ¿Están terminando eso? Igual, ojo. Me gustaría, después voy a ver si... Yo no lo pasé todavía. Voy a pasar el... el video grabado de la E3 y voy a tirar ahí una comparativa a ver si no hubo de la build de la E3 si no hubo algún down o algo. Yo el juego ahora lo estoy corriendo al taco, en highest. No, pero... Eso puede llegar a ser pero en general también puede pasar que es una beta. Claro, es una beta. Puede ser que la demo es altamente probable que sea una build especial. Tranquilamente pueden haber estos sacrificios gráficos diciendo che, vamos a bajar esto, vamos a cambiar esto para que en general corra mejor. La gran... La gran Watch Dogs, viste, que sí, sí, bueno, en estas super mega computadoras corre de puta madre. que es algo así entre Ari y juega a bala o no sé si quieren unir a Ari. No, pero estamos todos vamos repartiendo. No hace falta. ¿Qué bola ya estoy terminando? Dico, ¿el pelí para pvp? Eh... Ah, metemos un pvp. Sí, ¿el pvp qué onda? ¿Es 4 contra 4 o es más 6 contra 6? No, es 4 contra 4. 4 contra 4. 4 contra 4. 4 contra 6. 6 contra 6 entonces. No, no. No, no.